Muy buenas noches, iniciamos este segmento deportivo hablando sobre la Serie Nacional de Béisbol. Hoy concluyeron las primeras subseries. Camagüey y Santiago de Cuba barren a sus rivales y archivan tres victorias al hilo. En un segundo pelotón marchan con 2 y 1, Pinar del Río, Industriales, Isla de la Juventud, Las Tunas, Santiespíritus y Cienfuegos. En el tercer grupo con una sola victoria y dos descalabros marchan Holguín, Ciego de Ávila, Matanzas, Granma, Artemisa y Villa Clara. En el sótano con tres derrotas Guantánamo y Mayabeque.